Sabroz, habitas, alcachofas, pimiento rojo, ajos, pescado, lubina, rape, perca, unas almejas, caldo de pescado, aceite colorante artificial y un poquito de sal. Para comenzar nuestra cazuela de pescado y verdura, lo primero que vamos a hacer es poner una cazuela, propiamente dicho, al fuego. Conectamos, encendemos una temperatura media y le añadimos un buen chorro de aceite de oliva. Lo siguiente será partir las verduras. Comenzamos con el ajo. Vamos picando el ajo, siempre con mucho cuidado de no cortarnos, a la hora de picar siempre los dedos hacia adentro y apoyamos el cuchillo sobre los nudillos, de esta forma nunca nos podemos cortar el dedo. Y hacemos lo mismo con el pimiento. Mientras tanto añadimos el ajo al aceite, que se nos vaya haciendo poquito a poco. El pimiento le quitamos el culo y le quitamos las pepitas. Para que nos sea más fácil, le podemos cortar aquí y este cachito dejarlo para hacer otra cosa, por ejemplo, para un cocido. Siempre hay que quitarle bien todas las pipas. Con ayuda de la puntilla o del cuchillo, le retiramos las fibras de dentro y ya solamente nos queda partir unas tiras. Tamaño medio, que no sea ni muy grande ni muy finito, para que se nos vaya haciendo poco a poco y no se nos deshagan luego del todo. Y se las añadimos directamente al aceite y el ajo que tenemos. Nos queda la alcachofa. Para ello, con la ayuda de una puntilla, lo que vamos a hacer es pelarlas. La forma de limpiar una alcachofa es, con la puntilla, le vamos quitando hoja a hoja. De esta forma le vamos a quitar las más duras, que siempre están en la parte de fuera. Una vez que la tenemos medio limpia, la cortamos. Quitamos la punta, que es la parte más dura, nos deshacemos siempre de ella. Y si nos queremos aprovechar del tallo, con el cuchillo, poco a poco vamos cortándole. Lo dejamos bien pelado y una vez que lo tenemos, solamente tenemos que partirla al medio y quitarle los pelitos que tiene dentro. Son muy desagradables a la hora de comer. Por lo tanto, con la punta del cuchillo, se lo sacamos. ¿Veis? Esto lo retiramos, tanto de una como de la otra mitad, y la vamos a laminar. Así de fácil. ¿Cómo lo veis? Hasta ahora no tiene complicación. Una vez laminada, directamente a la cazuela. Vamos a mover un poco el conjunto y vamos a dejar que se vaya pochando poco a poco. Ya tenemos la verdura que nos está cogiendo color, como podéis ver. Fijaros, la alcachofa ya nos está cogiendo un poquito de color, el pimiento. Y lo que vamos a hacer es añadir el caldo, un buen caldo de pescado. Es un arroz que nos tiene que quedar un poquito caldoso, por lo tanto, no tenemos que tener especial cuidado con la cantidad de caldo que echamos. Y el pescado. Lubina, rape y un poquito de perca. Lo mezclamos todo bien. Le vamos a añadir un poquito de colorante, que le va a dar ese color típico de los arroces. Y por último, las habas. Removemos bien todo el conjunto y vamos a dejar que hierva y que se mezclen los sabores durante un par de minutitos. Ya lleva dos minutitos hirviendo el conjunto del caldo con las verduras. Solamente nos queda añadir el arroz sabroz. Lo abrimos fácilmente, con suave fácil y vamos a colocar dos tacitas. Añadimos la primera y una más. Transcurridos unos 15 minutos y a falta de tres, le vamos a añadir las almejas, bien repartidas por toda la cazuela. Veis que todavía tiene bastante caldito. Le he ido añadiendo un poquito más según iba consumiendo. Lo probamos y vemos cómo lo tenemos de punto de sal. Nada, le falta un poquito. Un poquito más. Removemos y dejamos tres minutitos que le faltaba. Que abra bien la almeja, que se termine de mezclar todo el sabor y lo tenemos listo para comer. Y ya está. Aquí tenemos nuestra cazuela de pescado y de verduritas. ¿Qué os parece? Para chuparse los dedos desde la que vaso, vamos, hasta cualquier parte del mundo. Con arroz sabroz, siempre el arroz nos va a quedar en su punto justo y con el mejor sabor.